Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Los Ángeles Custodios La fiesta de los Santos Ángeles Custodios, que tiene su origen en Francia, comenzó a celebrarse en toda la iglesia en el siglo XVI, en tiempos del Papa Paulo V. El recuerdo de estos enviados de Dios nos recuerda el eterno amor del Padre, que en su providencia cuida de cada uno de nosotros. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a los Santos Ángeles. Ángelos quiere decir justamente enviado. Dios mismo que se hace presente, que nos acompaña durante nuestra vida, nuestro caminar. Desde pequeñitos siempre nos hablaron de los ángeles, los ángeles custodios. Pidamos al Señor que su gracia siempre nos acompañe, que los ángeles siempre nos acompañen para poder obrar el bien. Iniciamos reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor Jesucristo, bendito, 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 bendito. De nosotros, oh Señor, bendito, 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 bendito Dona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tus santos ángeles para custodiarnos, concédenos contar siempre con su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no les perdonará las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Si tú escuchas realmente su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces mi ángel irá delante de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas. Ni la plaga que devasta a pleno sol. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. No te alcanzará ningún mal. Ninguna plaga se acercará a tu carpa. Porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle quién es el más grande en el reino de los cielos. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, hoy entonces estamos celebrando a los ángeles custodios. Los ángeles custodios dentro de la teología, los ángeles significan la misma presencia de Dios dentro de una teología en la que nos dice que a Dios no lo podemos ver. Y entonces Dios cómo se manifiesta para nosotros a través de sus enviados. Esa es la teología del Antiguo Testamento que nos habla de los ángeles. Y así, después entonces, la vida cristiana ciertamente toma estos elementos muy importantes de la teología del Antiguo Testamento y lo entendemos muy bien. Y aquí también escuchamos, ¿verdad? Toda una corriente muy importante. Los fariseos, etcétera, entonces creían en los ángeles. En cuanto que los saduceos, acuerdan, bueno, vivían en los ángeles. En fin, bueno, no vamos a entrar ahora en esas disquisiciones, pero solamente para saber. Y ubicarnos un poco, ángelos quiere decir enviados. Peago griego, ¿verdad? Y entonces, desde aquí nosotros podemos entender que el obrar de Dios es un obrar continuo en la vida del hombre. La presencia de Dios es una presencia continua en el caminar del hombre. Peago dice, inalá, ya celebra, ya pa. La ñane ángel cuera, el ángel custodio. Y yo, en este sentido, verdaderamente amo muchísimo esta devoción a los santos ángeles. La ñane ángeles, ¿verdad? La ñane ángeles, la ñane ángeles, la ñane ángeles, la ñane ángeles. Ojo, oñe ángeles, ahora en día lleva, cap, oñe ángeles, la ñane ángeles. Sin falta. Ahí, ya todo acostadito, en la cama, la mamá iba pasando uno por uno de los hijos. Y eso, queridos amigos, es lo que queda en el corazón. Es decir, esa es la presencia de Dios. Se dan cuenta, nosotros estamos diciendo, el ángel, Dios, que envía a su santo ángel. Pero en realidad, más la ñane ángeles. Es decir, la presencia de Dios. La presencia de Dios, que está continuamente con nosotros, ¿verdad? Y eso nos llama a la reflexión. Pero recuerden también que después, en la tradición. Cuando la ñane ángeles, es de los ángeles custodios. Pero, yo se mando, oñe, el angelito bueno. Ya que sé si está aquí, a tu oído. Pero, oñe, el angelito, angelito negro, angelito, el demonio, oñe. Es ande ahí. Algunos, este, que hubo un boteo, oigo, ando en tu seis, la hiponá. O en tu, entonces, te dejo, ya por lo que chandela, pichare, en mondague, allá por la llavosea, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, hoy es un día muy especial. Venerando, entre comillas, los ángeles. En realidad, lo que estamos haciendo es entender esa presencia continua de Dios que se manifiesta. Que se da a conocer. Si estás haciendo el bien, dale fuerza, entusiasmo, a seguir haciendo, a luchar y a poner esas cualidades y riquezas que Dios te ha dado. Porque estás haciendo el bien. Pero si por ahí estás en un mal camino, si por ahí, entonces, no estás haciendo lo que Dios quiere. Bueno, ahí está. Es la presencia de Dios que te vuelve, entonces, al llamar la atención para que puedas corregirte. Queridos hermanos, pidamos hoy, por intercesión de los ángeles custodios, esta gracia para salir de todo, todo aquello que nos pueda llevar por el camino del mal. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestra iglesia, para que nunca se desanime ni disipe la vocación de estar al servicio del reino de Dios. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestras autoridades del país, para que pongan el esfuerzo y la voluntad de construir una sociedad más humana, solidaria y equitativa. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestras familias, para que los signos de amor más importantes sean el respeto, la comprensión y la cooperación. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por todos nosotros, para que anunciemos el Evangelio con nuestras palabras y obras. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Y Dios, que es un Papa bueno, escuche todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor Dios, los dones que te presentamos en honor de tus santos ángeles custodios. Y por su constante protección, líbranos de los peligros presentes y llévanos a la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y proclamar siempre tu alabanza por los ángeles y arcángeles pues el honor que ellos te tributan manifiesta tu grandeza y tu gloria. Y por grande que sea su esplendor, tú demuestras cuán inmenso eres y que has de ser honrado por encima de cualquier criatura por Jesucristo Señor nuestro. Por él te alaba la multitud de los ángeles y nosotros nos unimos a ellos para adorarte alegremente y cantar a una sola voz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Santo, eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios. Todos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús, Jesús, Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Dios, más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Hasta el final. Oración final. Oración final. Que el Señor Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del Cielo y de la Iglesia. Madre del Cielo y de la Iglesia. Concervida sin pecado original. Madre del Cielo y de la Iglesia. Madre del Cielo y de la Iglesia. El Señor les bendiga a todos. Más Enrique. Adiós. Nad primarily del Dios le le? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.